Bienvenidos todo el mundo, comienza Sin Uniforme, nuevamente estamos contigo miércoles, por supuesto, ya queda menos para la fiesta patria, nos preparamos y hoy tenemos un tema que a ti te gusta, ¿de qué hablaremos? Así es, ¿cuál es tu Aello favorito? Si ustedes no saben lo que son, son gestos tiernos, son gestos tiernos. O quizás no necesariamente tiernos, pero algún gesto que quiere decir algo. Claro, por supuesto, pero la mayoría son tiernos. Sí, la mayoría son kawaii. Sí, son kawaii, así es. Y eso, para eso Aello tiene una nota introductoria para que puedas hacerlo más bien. Muestra uno, experta, experta. Entonces tú cuando tienes como, como vergüenza o penita, así como... A mí me gusta ese cuando... O cuando, o cuando tiene, así como... A mí me gusta uno cuando, que es como más sexy y coqueta, mira, a la dos, por favor, a las dos piezas, así como así. O así también lo hacen. Sí. Muy bien, todos los chicos del K-pop, los idols, lo hacen las bandas y para eso Baito nos va a introducir un poco más. Oye, a mí también tenemos las clases de coreano con el profe Kale. Sí, seguimos haciendo. Ángel Aello. Y nuestro Pulito, por supuesto. Es un experto en Aello. Aello. Tenemos una nota introductoria. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Todo esto en esta siguiente nota para aprender un poco del... Aello. Aello. Acá es el uniforme. Siempre que intento buscar una explicación de por qué a las chicas les fascina el K-pop, tiendo a pensar que es a causa del Aello. El Aello se identifica con el término inglés cute o con el japonés kawaii, pero no es exactamente lo mismo. Podría decirse que el Aello es cierto encanto especial que tiene que ver con ser un mono o hacer monería sin parar o mostrarse adorable y aniñado. Pero ser adorable o aniñado no basta para tener Aello. El Aello está limitado a algunos coreanos que tienen que salirles sumamente bien. Eso sí, tienes que tener cualidades de juventud y cosas físicas para que ese te quiero en coreano sea lo más Aello posible. Los Aello se pueden vincular también con accesorios tiernos e incluso con el baile. Y si no eres muy bueno con el baile lograrás sufrir gracias a él. Sigue comentando con el hashtag si uniforme te sé cuál es tu mejor Aello.